Bien, queridos amigos, ya estamos aquí en Exitosa. Dentro de ese pensamiento de responsabilidad social, empresarial, y que todas las clínicas deberían de tener en mayor o menor medida, la Clínica Luz siempre se ha caracterizado por ese pensamiento que nace de Fermín, que es su director gerente. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando hay esa voluntad. Un niño autista peruano fue atendido por la Clínica Luz, y vamos a escuchar al padre, y después vamos a escuchar los comentarios del doctor Fermín Silva. ¡Adelante, control! Yo hace como un año llegué acá a Lima con mi hijo, Aldito, que está enfermo, sufre de autismo severo, y pidiendo ayuda. Me presenté a Radio Exitosa para ayudarme con el trámite, pidiendo una herramienta de trabajo, y me lo ha dado, y me presentó la Clínica Luz. Gracias a Dios que lo agradezco de todo corazón. Me ha donado esta linda moto para poder trabajar y mantener a mi hijo y comprar las medicinas, porque él utiliza pañalos también. Y gracias a Dios que me ha donado esta linda moto. Estaba el día sábado con mi moto, asentando el motor, y me he ido aquí a México a ponerlo en gasolina, y la policía me intervino, pero como yo le conté a mi hijito, que es un niño especial, no me perjudicó en nada. Gracias a Dios le doy a la policía también, porque también comprendió a mi hijito. Gracias a la Clínica Luz y a Exitosa que me han regalado la Tadamotito para trabajar. Bueno, este es un ejemplo, este es un buen ejemplo a seguir. En el Perú siempre vemos generalmente noticias malas, noticias de desastres, noticias de golpes, asesinatos. Y la nación peruana, como nación, no deja de ser un colectivo que sufre de estas situaciones. No sé si a ti te habrá pasado, Fermín, pero cuando yo salgo de Lima, realmente yo siento como que me sacan una mochila de plomo. Cuando yo salgo a Juliaca, Tacna, me voy a Piura, Máncora, yo siento que no hay esa carga que hay en Lima. Sí, es verdad. Y por eso yo hago el comentario de que tanta noticia mala, porque eso es lo que vende. Es más, en los realities pasan pleitos, insultos, desgracias. O sea, la información es desgracia, desgracia, desgracia. Ahora ni el fútbol nos salva, porque hasta el fútbol perdemos con todos. Y por eso estas pastillas, estas experiencias gratas, donde se demuestra que sí se puede hacer algo positivo, son bienvenidas. Y aquí realmente quiero felicitarte a ti y a toda tu gente. Fermín, por ejemplo, regalarle, regalarle esta moto es un activo, que seguramente podría servir para seguir creciendo la luz en cualquier parte, pero ¿cuánto sería el presupuesto de esta moto para la línea de la luz? El 0.01% de repente. Pero para esta familia es el 100%. Es todo, es todo. Esa es la óptica que nos falta. A veces miramos solamente a nosotros, para mí, para mí, para mí, y descuidamos que nosotros estamos viviendo en un entorno, que cuando ese entorno esté más enfermo, por más sanos que estemos nosotros, vamos a terminar enfermándonos. Porque nos va a caer a nosotros, o a nuestros hijos, o a nuestros vecinos. El Perú tiene que entender que el pensamiento debe ser más abierto. No es solamente todo para mí, para mí, para mí. Eres como un duende que juntas y juntas y juntas, y no compartes tu pan. Este es un bello, un bellísimo ejemplo de la clínica de la luz, que le ha comprado su motito a un hombre peruano, que tiene la situación de tener un hijito autista, y él sin trabajo. Pero ahí está la clínica de la luz. Que con marketing o sin marketing, eso queda a un lado. Porque esa familia, a partir de la compra de esa moto, ya no depende de la caridad, o de los destinos del destino, para poder comprar sus medicamentos, para llevarse un pan a la mesa. Así que, te felicito, mi querido Fermín. Más allá, Armando, del valor de esta moto, más allá de eso, que por cierto, sí le va a resolver en gran medida el tema económico a este señor, es que el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Autismo. Y fíjate, ¿qué es lo que yo quisiera que esta mañana logremos, Armando, con el peso que tienes a nivel nacional? Este año, enero, febrero, un niño de 11 años con autismo, subió a un micro, ¿ya? Subió a un micro, y el cobrador le dice, este, tu pasaje. El niño autista, queridos amigos, no nos mira a los ojos. Ya estoy repitiendo esto, porque hay que aprender eso. No nos mira a los ojos, muchos no hablan. Están como solitos. Y le decía la señora del costado, oye, ¿es tu hijo? No. ¿Tu hermano? No. ¿Sabes qué hicieron? No lo reconocieron. Lo llevaron al último paradero de San Miguel, de esta línea. El niño bajó, se fue al agua y se ahogó. Murió un niño con autismo de 11 años, simplemente porque la población, la sociedad, no está educada, no está informada para reconocer un niño con autismo. Y ahí la importancia. Y por eso la Clínica de la Luz usa de repente este mecanismo de comunicación, dándole una mototaxi a este caballero, que le va a servir de mucho, es que la población tiene que estar educada y preparada para entender y reconocer un niño con autismo para que no vuelva a pasar lo que pasó con este niño Kevin. Y por eso regalamos esta moto, por eso estamos acá hablando de este tema, y ojalá, Armando, que la sociedad sea más inclusiva, porque la ignorancia también hace que pongamos en riesgo como pasó la vida de este niño de 11 años. ¡Gracias! ¡Gracias!